A veces cogea y no llega muy bien, así que seguramente no os vaya a saludar cuando lleguéis a casa. Pero en cuanto os vea, acudirá por su relación de caricias. ¿Quién quiere darle un retiro digno? Otra vez, otra vez, otro perro que ya no podemos hacer mis cargos de él. Esa es parte de la alba, correcta y conmigo. Bueno, la puerta es para nosotros. Aunque le cuesta andar, más que a un perro, si estos problemas, eso no le impide llevar una vida completamente normal. De hecho, le encanta jugar con sus compañeros en su casa de acogida y correr y disfrutar de la vida. Es una perra con un carácter muy especial, que necesita de alguien que comprenda sin desgracia. ¡Ah, hola, las dos! En la casa de acogida, ¿eh? Gracias. Gracias por acoger. Qué buen trabajo, ¿no? Vamos a ir a Julia, a ver, Julia de Cocote A, que luego va a... Con un aplauso muy grande. Tiene un carácter muy tranquilo, ideal para estar en un piso. Es muy sociable y muy buena con personas. Le encantan los mismos. Se lleva muy bien con los dos machos. Queremos conseguirle, por fin, esa segunda oportunidad que tanto me hace. Le quedan muchas cosas por aprender y descubrir. Y me haría encantado que nos aportemos al perro, sino también al perro lo que nos aporta a nosotros. Yo desde aquí, bueno, recomendaros tener un perro porque es lo mejor que te puede pasar, ¿verdad? Son cariñosos, son una bozada. Es un perro joven, juguetón y cariñoso. Es sociable con otros perros. No permitas que te haya crecido en una jaula, dale una oportunidad. La verdad es que no hay perro más abrigo.